¡Aplausos! ¡Hola, Camisa! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ver de agua. Me encantaba en Cancún. Me equivoqué, viejo. Me equivoqué. ¿Está bien? ¿Qué se puede decir? Que ya lo se había dicho. ¿Cuántas frases hechas inventó el hombre para definir este sentimiento que en estos momentos me embarga? Simplemente amor, orgullo, por todos los que ello hacen y por toda la trayectoria que vi de tanto tiempo con la música. Hoy la vi a Melina y me acordé de tantas cosas. Éramos chicos todos y empezamos esta aventura, esta historia de moda que es el simple hecho de cansar, de poder contarle a todos ustedes nuestro corazón, nuestra inquietud. Y ahora tengo el máximo orgullo de todos que mis hijos puedan decir de mis canciones a ustedes y de las de ellos. A ellos, muchas gracias. Y a ustedes, el mejor y el mayor de los respetos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo no puedo cantar y la verdad eso duele. ¿Quién contará mis penas ahora que mi voz ya no puede? Y no es mi voz la que falta, ni mi intención, ni mi garganta. Es este frío río de ausencia que me hace un nudo en la panza. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esa es la sacada ya de Peruchita, ¿no? Que tiene que hacerle. Mi papá va todos los días a un bar. Todos los días. Todos los días. ¿Capaz le decimos, Pa, está el bautismo de alma, vamos. No, yo tengo que ir a Peruchita. No lo cambia por nada. O sea, es un reducto donde nos encontramos. El cumpleaños de él fue a Peruchita. O sea, Paz fue a Peruchita. Paz fue a Peruchita. Si tienes que pasar en casa, ¿dónde la vas a? No, Peruchita. Es el viejo bar de los sueños de todos, ¿no? No tiene ni humedad ni nada. Simplemente se llama Peruchita y nos juntamos una serie de viejos, entre comillas, que estamos fabricando y, digamos, ejercitando el alpedismo número uno. ¡Vamos! 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 Hoy he vuelto solo y que distinto a la ciudad sin ti. Ando en los lugares que de tu mano caminando conocí y me quedé tan solo y me quedé tan solo con los recuerdos del tiempo tan feliz. Aún están escritas las iniciales en el árbol del amor aquellas que escribimos enamorados una tarde una tarde tú y yo jugamos en la plaza como dos niños que querían solo un amor. y no es lo mismo y no es lo mismo Córdoba sin ti veo en sus calles la tristeza que hay en mí y lo encontrarte me parece una versión a mi ternura y a mi pobre corazón y no es lo mismo Córdoba sin ti siento un infierno penetrando en la piel y tu figura se dibuja en el portal donde en la tarde prometimos olvidar y tú no estás no volverás Un abrazo a la bebé!